Un transporte que no va evolucionando al paso de la ciudad, existe una urgencia para analizar las rutas en Benito Juárez, por lo que no cuentan con un transporte para las personas discapacitadas. Veamos qué opina la gente. Pues creo que le falta más servicio hacia la ciudadanía y pues un poco más de capacidad para los choferes, más que nada, porque sí van muy rápido y sí han ocasionado muchos accidentes. Pues yo creo que sí falta bastante, he visto muchas personas que les cuesta mucho subir a las unidades y pues sí hace falta ese tipo de transporte en la ciudad. Ahora sí que el servicio es eso. Siempre andan así, parece como que trajeran borreos, ¿no? No me gusta porque siempre andan a prisa, ¿no? Inclusive hasta para cuando te vas a bajar ni tienen precaución, el otro día una señora de la tercera edad se la estaban llevando, ¿no? Entonces digo, yo sé que todo el mundo anda a prisa y todo eso, pero como que deben de tener un control en eso, ¿no? Pues es que sí debería de haber eso, ¿no? Porque pues Cancún ya es un lugar turísticamente conocido, ¿no? Hay muchísima gente con discapacidad y no hay esa cultura, ¿no? O sea, entonces pues yo digo que sí debería de darse importancia a eso, ¿no? Es muy malo, es más que malo, es pésimo el servicio, no hay ningún orden, las unidades están muy viejas, los soferes no tienen ninguna preparación, no son nada amables, son groseros, huelen muy mal, definitivamente las peceras, bueno, las combis las llenan como si fuera un autobús en donde son muy, muy incómodas y está ahí casi encima uno, las personas que se suben casi los tenemos aquí enfrente, entonces sí creo que es de los peores servicios que tenemos en Cancún. Bueno, ese es otro punto, ¿no? En donde se debe de trabajar, pero las concesionarias pues no van a hacer nada al respecto porque no les interesa y aparte cobran 9.50 el pasaje y les pagas 10 y te hacen como que no tienen cambio, nunca te regresan en el cambio, aunque sean 50 centavos, ¿no? No, está bien los transportes ahorita porque ya están de exterioridad los camiones y todo eso y luego están cobrando 10 pesos, ya no 9.50 como nos vienen diciendo, pues claro que sí, porque hay mucha gente que está discapacitada aquí en nuestra ciudad. Sí, también está bueno como funciona, solo lo que hay pues medio afecta a la gente, el recorrido, bueno, hay unos que se van muy duro, pues afecta un poco a las personas, ¿no? Sí hay transporte público, pero el problema es que pues hay más gente que transporta y se llena demasiado y aparte van demasiado rápido y pues no va uno cómodo en las combis, o sea, peligra la vida tuya y la vida de tu familia. Bueno, esa es una parte importante igual porque pues hay, así como hay normales, este, como nosotros pues bien, pues la gente capacitada igual es gente especial que se puede, este, darle un punto más que nosotros porque con trabajo andan ellos. Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos cancunenses no se sienten conformes y se sienten inseguros con el transporte público. Seguimos con la programación. ¡Gracias!